El Espíritu Santo El Espíritu Santo Cuando ella mira, mira su aray Se llena de orgullo, tiene que salir bailando La cara de mi Rafael y mi aray Que no la hay, que no la hay Más bonita no la hay La cara de mi Rafael y mi aray Que no la hay, que no la hay De veras que no la hay Iray, 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 iray... Iré, iré, iré Iré, iré, iré Esto es pa' la Day Y también pa' Rafael Pa' que en su bautizo Se la puedan gozar Pa' que en su bautizo Lo puedan bailar A su abuelo Pepe También le cantamos Este tema a él Se lo dedicamos Aunque esté en el cielo Aquí sigue presente Esto es pa' la Jessy Pa' la J y pa' su gente El Harry, la Puri El Popeye y la María Hacemos esta rumba Con alegría Pa' alegrar la juerga Con estos cantecitos Con el buen sonido De los gitanitos La cara de mi Rafael Y mi Aray Que no la hay Que no la hay Más bonita no la hay La cara de mi Rafael Y mi Aray Que no la hay Que no la hay Me verás que no la hay Iré, iré, iré 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 Hay una malla en la guitarra, RMZ en el beat